Música Música Esto se llama Sin Respiración Música Música No te miras, en tus caricias y suspiros te miras Que no te miras en tus pasiones, te miras y siempre vencido Te miras, te miras y te miras Te miras, te miras y te miras Que no te miras, te miras y te miras Música Te miras, te miras, te miras Te miras, tu idioma que me dices que me amas Un sonrisa, cualquier visto que me haga, me llenas de luz Y te miras, te miras, te miras, te miras Y uno se invade una vez más Pues quando tus ojos tu desploradas Te miras, te miras, me gusta tu idea Se miras, te miras, te miras y te miras Qué lockeda? ¿Cómo estás si respiras? En tu figura están las vellas de mi beso, bailan un pejillo Te llenas de bendiciones que me das en tus caricias ¡Fuerte dice! Con el idioma que me dices que me amas Una sorpresa con el que es lo que me ha dado Te llenas de luz Me enloquece cuando el silencio no se empate una vez más A veces yo te cuesta nada en la final Te llenas de bendiciones que me das en tus caricias ¡Me enloquece cuando el niña se empate la bubble ¡Fuerte dice! треть·el